¿Se ha anunciado la nueva dirección de Kerem Bursin? ¿Yandere Chael? La muy querida serie de Fox Televisión, que batió récords tanto en los índices de audiencia como en las redes sociales, ha llegado a su fin en Central Cap. Se anunció que la serie, que fue interrumpida la temporada pasada por insuficientes ratings, pero cuyos episodios de la nueva temporada se rodaron por el interés que recibió en el exterior, llegará a final en el episodio 50. Sin embargo, se anunció que la serie, que celebró su primer aniversario el 8 de julio, se ha extendido por dos episodios más, y la final será en el episodio 52. Esta decisión creó una gran alegría entre la audiencia del Central Cap. Sen Sal Cap fue un gran paso en las carreras de Kerem Bursin y Ander Chael, quienes compartieron los roles principales. Ambos actores se han convertido en nombres mucho más conocidos en el extranjero. Ahora es el momento de comer los frutos de esto tanto para Ander Chael como para Kerem Bursin. De hecho, ya ha llegado una gran oferta para Kerem Bursin. Según el periodista Virsen Altuntas, la oferta a Kerem Bursin es enorme. Virsen Altuntas escribió en su columna que después de Netflix, Bursin recibió una oferta de la plataforma digital mundialmente famosa Disney+, que ha estado en conversaciones con productores durante mucho tiempo, y quiere un proyecto para ingresar al mercado turco. Por un lado, Bursin, que también trabaja en el guión para su propia productora, será el protagonista de su nueva serie, nuevamente firmada por MF Production. Por lo tanto, aunque todavía no se ha hecho una declaración clara sobre el proyecto, se ha determinado la próxima dirección de Kerem Bursin. Ahora todos los ojos están puestos en Ander Chael. Veamos cuál será el próximo proyecto de Ander Chael, quien probablemente recibió grandes ofertas. Gracias por ver el video.